Porque 13 personas tuvieron que ser rescatadas por la crecida de un río en el sector de Chame. Este rescate de grupo de personas, tras ser sorprendidas por una cabeza de agua, se dio a la actuación de las unidades policiales en el corregimiento de Sorá, Altos del María, en el distrito de Chame. Tras una alerta al 104, las unidades de la policía se trasladaron hacia el lugar donde se encontraron con 13 personas, entre ellas 7 mujeres y 6 hombres que solicitaban el apoyo para cruzar el río Las Doncellas, por lo que los uniformado con la ayuda de una cuerda y maniobra hicieron todo lo posible para ponerlo a salvo. Los bañistas dijeron sentirse agradecidos con el apoyo de los policías. Y esta temporada lluviosa se les recuerda a la población, respetar las alertas ante la crecida de los ríos y quebradas, anuncia la Policía Nacional. Ahí están viendo las imágenes, o sea, las describo también a nuestros amigos oyentes que nos escuchan a través de la 95.7, que estaba bastante fuerte, incluso ellos agarrándose de la soga le hacía la fuerza. La corriente es una cabeza de agua. Recordemos que está lloviendo mucho, aunque usted crea que abajo no está lloviendo, en las cordilleras puede estar cayendo un fuerte agua cero. Tenemos declaraciones de parte de la Policía Nacional que habló sobre este rescate en Sorá, en el distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste. Miembros de la Policía Nacional del puesto policial de Sorá, en la tarde de hoy logran auxiliar a 13 ciudadanos panameños, los cuales se encontraban ejerciendo senderismo en el sector próximo al río Las Doncellas y fueron sorprendidos por la creciente del río antes mencionado. Agradecemos a la comunidad la confianza que deposita en su Policía Nacional. Proteger y servir. Bueno, ahí está. Afortunadamente lograron salir con vida, pero una vez más recuerde, es su vida la que pone usted en peligro al meterse en estos ríos, en estos afluentes, quebradas, también en las playas. A tomar las precauciones, porque se prevén lluvias, señores. Está habiendo un monitoreo que se hace a nivel internacional y lo que viene es agua para el país en diferentes regiones. Así que a tomar las precauciones necesarias para evitar estas situaciones de inundaciones y arriesgar su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!